Hey, buenas a todos, peludos, aquí el panda con un nuevo gameplay, si no me equivoco, este es el capítulo final de la frontera, ya, tú por aquí, sácate, el capítulo final, señores y señoras, yo la verdad que me he divertido mucho, espero que ustedes también, es que, no, bueno, me he, me he encantado, es que, vámonos para acá, me he divertido mucho, espero que ustedes también, la verdad, de tantos capítulos, ¿cuántos? 26, sí creo que este es el 26, si no me equivoco, el 26, no sé qué, es que tengo muy buena memoria, ¿por aquí? LOL, bueno, espero que se hayan, este, hayan divertido, lo hayan pasado bien, como yo, la verdad que a mí me encanta este juego, a mí me encanta, se lo recomiendo, para que lo jueguen, es como que, para pasar el tiempo y olvidarse de todas las cosas, los malos, y esas cosas, la verdad que este juego, me encanta un montón, sirve para despejar, y un pocotón de broma, por si tienen problemas, quieren olvidarlo, aquí está, este juego lo trae todo, ok, voy a matar a todos con este rifle, ya, la mienta a todos, sí, sí, vengase, este capítulo lo estoy grabando, después, de la anterior, así que cualquier, cualquier comentario que me haya colocado en el anterior, no lo puedo leer, wow, que animación es tan, oye, y si la, con la vida perfecta sería posible vivir, con la vida, logro, 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 si no me hacen ni, no, 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 la vida completa, con la vida completa, con la vida completa, con la vida completa, vamos, 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 ¡no, no, 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 no me he quitado esta vaina, Vamos, 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 vamos Vamos, puedes ganar, panda Y sin que te quiten Un maldito trozo de vida Me cago ahí Que no me quiten una mierda Que no me quiten Vamos, tú puedes Vamos, panda Demuestra lo que eres Vamos, apoyeme, apoyeme Vamos, la última Hola Menos Y bueno, chicas Y chicos, este ha sido todo el juego El episodio, la misión estuvo muy corta Y la verdad, sin quitarme una puta vida Este, pude lograrlo Pude lograrlo, así que me quitaron una vida así de De pro pandas hoy Y espero que te haya gustado, espero que la haya pasado bien Espero que haya sido la serie y que te haya gustado La primera serie que termino al 100% Y este, subiré el video No sé si me pondría a grabarlo ahorita Pero el video de yo masacrando zombies Para ver si duro 30 minutos vivo Subiré 30 minutos de juego Masacrando zombies Y ver que, para ver si sobrevivo Y bueno, si te parece esa idea Dale like, comenta Y este, no sé Dame una sugerencia de que juego quieres que haga otra serie O de si te haya gustado la serie O que sugerencia me pone para yo comentar mejor Para mejorar y cosas así Todo eso lo voy a agradecer Así que, peluditas, peluditas Lo agradezco un montón Y nos vemos en otra Adiós 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 Adiós